Sí, 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 te escuché toda la mañana, muy grave, muy grave lo que está pasando en Jujuy, acá estamos con Luquitas, sí, escuché lo que marcabas de Van Der Kooi, ¿no? Diciendo que la alianza del kirchnerismo y la izquierda en Jujuy fue un ensayo para tiempos de posible oposición. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, es unánime, ¿no? Es unánime decir eso. Es Van Der Kooi, es Joaquín y son muchos observadores muy ponderables que sugieren lo mismo esta mañana. Acá hay un plan, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante del caso es que este hombre Valdés lo ratifica. Sí, es impresionante. Eso para mí es lo más interesante, si cabe la palabra naturalmente, que ofrece el día. Es decir, que estos tipos están ratificando lo que los pronósticos más horribles sugieren. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo ayer lo marcaba en el editorial. Si la oposición toma el gobierno, habrá la convulsión social que hoy existe en Jujuy. Esa es la frase de Valdés. Bueno, hoy no recordaba, perdón, Johnny, el presidente Fraga, que ya lo había dicho algo parecido el ministro Aníbal Fernández. Sí. Va a haber baño sangre, ¿te acordás? Exactamente. Y si vos tirás del razonamiento de estos tipos, tirás un poquito de esa cuerda, te encontrás con unas visiones muy autoritarias de la vida pública, ¿no? Fíjate que el término, y esto muy bien lo embarcó hoy Willy, el término que usa Valdés es si la oposición toma el gobierno. Toma, toma. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo que toma? Está muy bien eso. Claro. Bueno, primer asunto. Segundo asunto. ¿Él está presentando un pronóstico o un proyecto? Porque alguien podría decir, bueno, yo te hago un pronóstico, tengo la impresión de que va a pasar tal cosa, ¿no? Ahora, acá no sé si es un pronóstico o está sugeriendo un proyecto, es decir, si la oposición toma el gobierno, nosotros rompemos todo. Luego, está claro, y yo lo mencionaba recién, que el peronismo en general, o naturalmente el kirchnerismo, y me parece que Valdés es un tipo que transita por las dos veredas, es un personaje yo creo que bastante impresentable en términos muy generales. ¿Vacunado VIP? Recordá, ¿no? Ah, sí, una vergüenza, es un tipo, a mí yo le tengo una, la verdad que le tengo una animaversión especial. No, es un personaje lamentable. Pido mil disculpas por mi, por introducir una visión personal. No, 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 no. No tenés que pedir disculpas, no, no. Pero el tipo me irrita particularmente, ¿no? Por su soberbia, por su desparpajo delirante. Sí, 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 es un cancherito, sí, sí, coincido. Él está planteando la visión del partido único, ¿no? Claro. Sí, bueno, o gobernamos nosotros o no gobierna nadie, ¿no? Sí, sí, soy yo o el caos, básicamente. Y eso nos conecta con esta noción que vos sabés muy bien que a mí me obsesiona, que es el problema de las autocracias. La autocracia, ¿no es cierto? La autocracia, absolutamente. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué no...? Amablemente, perdón, Johnny, que termino. Mil disculpas, Johnny. Amablemente se llamaba esto al principio de Néstor Kirchner, proyecto hegemónico. ¿Te acordás? Proyecto hegemónico. Sí, sí, sí. No, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. Yo me acuerdo que muchos periodistas que apoyaban a Néstor Kirchner con entusiasmo. Bueno, dígame, presidente, usted no suena un poco hegemónico, me siento que está todo bien. Ahí estoy recordando. Muy bien. Sí, me acuerdo de los periodistas también. Muy bien, hay muchos. Sí, sí, no, no. Los, los. Bueno, esa noción del proyecto hegemónico, con el paso del tiempo, el mundo la convirtió en otro término, que es el tema de autocracia, es decir, los regímenes autoritarios que nacen, que se cocinan en el seno de la democracia, ¿no es cierto? Claro. Y todo esto es lo que probablemente, sin saberlo, porque presumo que es una persona algo limitada, Valdés dijo ayer, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando yo interpreto a Valdés, me agarro la cabeza. Sí, sí, sí. Es verdad que Valdés no entiende todo lo que vos acabás de decir. No creo. No lo sabe, pero en el fondo está expresando eso. Un proyecto autocrático hegemónico, coincido con cada una de tus palabras, pero yo lo que te propongo es profundizar. Hagamos un análisis de lo que sería el país de Valdés. ¿Cómo sería el país Valdés 2024? O sea, si la oposición toma el gobierno, convulsión social. ¿Qué es convulsión social? Bueno, yo te digo lo que me imagino. Vos corregime si me equivoco. Yo me imagino a la gente Milagro Sala sitiando Jujuy de manera definitiva, a Grabois tomando campos y tierras, a la CGT haciendo todos los paros generales que no hizo ahora, a Beliboni acampando en la nube de julio todos los días, más no una vez por semana como ahora, al nuevo arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva haciendo mil días durísimas, a Varadel tomando las escuelas de la provincia, a Emereciano Sena tomando Chaco. Ese país me imagino yo en 2024. Claro, pero ahí me parece volver sobre lo mismo, ¿no? Eso no es convulsión social. Convulsión social es lo que hoy golpea a la sociedad argentina. Hoy se vive una convulsión social en el medio de 50% de pobres, indigencia, violencia indigminada. Pero no hay convulsión política. Ellos quieren convulsión política. Eso es otra cosa. Eso es la organización de la violencia política. Exactamente. O sea, la protesta social es la organización de la protesta, digamos, es la organización de la violencia política. Ay, Willy. Sobre el sufrimiento de la gente. También tenés un tema. No hay que confundir eso porque... Todo en el marco de la... Digo, porque la Argentina viene siendo víctima, yo diría, desde el retorno de la democracia, la Argentina viene siendo víctima de este relato de quienes organizan la violencia política y después, obviamente, se victimizan por la represión, ¿verdad? Y es cierto que si vos mirás los últimos años no ha habido ningún caos en la calle, sobre todo porque el peronismo se ha encargado de que los varadeles de la vida, los mollanos de la vida, no hagan lío. Ahora, es cierto... Bueno, en las calles de la ciudad de Buenos Aires tenés un caos organizado. Sí, tenés razón, tenés razón. Está bien, pero no tenés... Hubo piedras en el gobierno de Macri con el tema de la reforma jubilatoria, pero después de eso, más allá de los piquetes que ya estamos acostumbrados, no hubo tanto lío. Me parece que la única salvación que queda es pensar que si es verdad que estos muchachos están planteando pudrirle la calle al gobierno que viene, el gobierno que viene va a manejar toda la fuerza de seguridad y va a tener cierta ventaja, cosa que hoy no ocurre, porque de verdad te pueden pudrir la calle, pero vos tenés gendarmería, prefectura, las policías provinciales... Pero el gobierno de Macri en su momento... No quiso hacerlo. Retrocedió contra la extorsión. Totalmente. Es decir, ¿cuál era la justificación del gradualismo, tanto en términos políticos como en términos económicos? Si avanzamos en las reformas, nos incendian la calle. Esas cuatro palabras... Por eso vieron más planes sociales. Nos incendian la calle. Eso decía el señor Marcos Peña. Exactamente. Permanentemente y lo convenció... No solo Marcos... Y lo convenció Mauricio Macri. Y lo convenció Mauricio Macri. Entonces, digamos, ese es el antecedente. Otra vez la sociedad argentina se va a dejar extorsionar por, digamos, 400 violentos organizados. Porque es obvio que son muy minoritarios. El pueblo de Jujuy no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. Yo no sé, estoy seguro. Yo no sé lo que va a ser el próximo gobierno, sea Larreta, sea Bullrich, sea Milley. Y toda la sociedad. Y el periodismo. Y el periodismo. Lo que sí sé, Marcelo, es que este es un aviso. Este es un aviso. Hoy lo dice Van Der Kooij, también muy bien en el desarrollo de la nota, que vos leíste. Dice, la violencia, las piedras, los encapuchados, las mochilas, la confrontación con la policía, las bombas Molotov, forman parte de la coreografía delirante. Pero detrás estuvo la alianza implícita entre el kirchnerismo y los grupos de la izquierda. Habla de una izquierda cómplice. Yo le digo franquicia del kirchnerismo, ¿no? Ayer te digo, Marcelo, un tal Jonathan Biale, en la televisión, puso al aire, no solamente las manifestaciones de Eduardo Valdés, todos los antecedentes que había habido, en línea con lo que dijo Eduardo Valdés. Las cosas que había dicho Aníbal Farrantes, Juan Grabois, Horacio Pietragala, y tantos otros, digamos, exponentes de este relato, ¿no? Que viene, de alguna manera, condicionando la vida argentina hace tantos años. Y que tanto resultado político les ha dado, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Sí. Esto se conecta, además, con otro problema muy grave, que tiene que ver con que la fragmentación dramática que ocurre no entre, sino dentro de los espacios políticos, no sugiere la eventualidad de un gobierno flojo, débil, ¿no? Ayer, junto con el cambio, tuvo una reacción de supervivencia, digamos, al presentarse todos juntos con un discurso similar. No tenía otra, ¿no? No tenía otra. Los uniones Panto. Claro, los acontecimientos que hemos visto en los últimos tiempos, que ocurren tanto dentro de la oposición como dentro del propio oficialismo, sugieren que la arquitectura política que surgiría de las elecciones, que tendrá como propósito corregir el descalabro argentino, es una arquitectura política no muy sólida, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, por supuesto, facilita la idea de que tocas algo y te rompo todo, ¿no? Es así, es así. Es mucho más fácil organizarse para romper que para construir, ¿no es cierto? Si no se rearma la oposición con un liderazgo claro, con un liderazgo claro que tiene que salir de las PASO, bueno, le va a costar mucho, le va a costar mucho. Y eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Si a las PASO no estarían sugiriendo que surja de ellas un formato político, un liderazgo nuevo, no parece, ¿no es cierto? Bueno, pero acá sé que esto lo dialogaron ayer con Pichichi, yo sigo sorprendido, acá está, él insiste, ¿no? Dentro de esta tragedia que es la Argentina, dentro de lo que es Jujuy, Chaco, acá Pichichi, viste, no se baja, está con el Bristol Test, o sea, ayer hablaron del Bristol Test, ¿no, Marcelo? No, no, la cara de Joaquín, la cara de Joaquín, Joaquín sigue sorprendido, es lo mejor que me pasó en la vida, la cara de Joaquín Morales, ¿eh? Pero, ¿qué pasó este embajador? ¿Qué pasó, embajador? ¿Cómo le va, Pichichi? Lo sorprendí. Salió a denunciar represión en Jujuy. Tremendo. No, pero eso es un tuit, en Twitter. Ah, Twitter. Territorio de sobreactuaciones. Usted no se rinde, ¿verdad? Usted no se va a... Hoy me presento a la justicia. Ah, lo dijo Aníbal Perrán de Recién. Seguimos tratando de evitar la proscripción. Ah, ahora. Sí. Sí, bueno. Me quieren proscribir. Ayer Scioli desperdició una gran oportunidad, ¿no? Sí, diferenciaste. Scioli tenía ayer la pelota, otra vez, ¿no? La pelota. Pero, amigo, me conocés en 30 años. Bueno, tampoco me está descubriendo a Churchill, ¿no? Conocés en 30 años. La tiró afuera. Es el mismo Felpú de siempre, Marcoso. Sí, yo también. ¿Cómo? Sergio Massa. La base es esa, digamos. Sergio Massa. Poco huevo y poco de acá. Pero, digamos, lo que estoy haciendo, tratando ahora de, bueno, de, por lo menos, generar un clima de... A mí me sorprende su rebeldía tardía. ¿Usted ha hecho un rebelde aquí? ¿A la paso? A los 70 años. ¿A dónde rebeldía? ¿A dónde? Si ayer se quedó en el molde con el Fujuy. ¿Dónde rebeldía? No, no. No, no. A nivel Fujuy, sí. Yo voy para adelante. Ayer, seguramente, si Oli hubiera podido interpretar el pensamiento de mucha gente que no está en la oposición, sino en el peronismo, si planteaba una perspectiva más razonable de patearla afuera. El mismo pichiche de siempre, ¿no? Pero no voy a captar voto. Y eso que hizo el spot ese. O sea, el verso de la moderación venció con Alberto, o sea, tenemos que captar al termito cuca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el termito cuca? Sí, eso es el que nos va a votar. ¿El termito cuca? Sí, nos va a votar eso. O sea, a mí que me va a votar. No, pero ese ya está huado. Usted tiene que ir a buscar el otro, ¿no? Pero, y sí. Tiene que ampliar usted la base. A mí me parece, Daniel, que están haciendo una interpretación equivocada de las cosas. Porque yo no creo que los argentinos, en general, voten a quien voten, estén de acuerdo con que más legislaturas. Muy bien, Marcelo, coincido con vos. Usted se tiene que diferenciar. Coincido con Marcelo. No, pero... Coincido con todos. Se está contradiciendo. Los pobres comerciantes, Daniela. ¿En qué quedamos, Daniela? ¿Coincidís conmigo o coincidís con Cristina? Coincido con Marcelo y con Cristina. No, no se puede. No, no se puede coincidir. Con Cristina Pérez. Cristina Pérez, ¿no? Es raro, que chiché, ¿eh? Es una cosa... Cristina Pérez también lo ha expresado, este... Y más, este... ¡Chichi! ¡Ey! ¡Ey! Se quedó ahí. Bajate, Daniel. Desde el Vaticano estamos rezando para que te bajes. ¡Qué fuerte! Ya se... Una vez ya se metió, ¿eh? Hablando de Eduardo Valdés. Usted lo conoce mucho, Eduardo Valdés. Como dijo... Voy a citar la serie 2001, porque la está citando Cristina en Twitter. Usted también, mire. Como dijo el cabezón Dual de Chiche, mientras miraban los acontecimientos de su casa de Banfield. Sí, comiendo una picadita, ¿con qué sobrís? Tenemos que ponernos al frente de la protesta social. ¡Ah! Usted también. Hay que coordinar esto. ¿Qué pasa? Si me permite, Santo Padre, buen día. Esto no es la protesta social, es la protesta política. Es un negocio político. Todo lo social es político, salvo cuando nos toca a nosotros. En la Argentina, si me permiten, hay un malestar social que no ha llegado, a menos aún, a una protesta social. Lo que hay es protestas de pequeños grupos de forajidos, que es una cosa distinta. ¿A usted le gusta, señor? ¿Por qué juzgás? Justo estoy escribiendo acá una carta. Es un momento bueno como para usted. Mire, 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 señor Papa, mire atrás, mire atrás. Pancho, señor Papa, mire. Con el amigo. Querido Emerenciano Seno. Miren las piedras. Envía a Rosario. ¿Cómo un querido Emerenciano Seno? Tengo unos Rosarios. Querido Emerenciano Seno es un asesino. Querida cabeceadora de vidrio de patrullero. No. ¿Qué rompió el patrullero? ¿Usted avala eso? Tengo que matar. Esa es la loca que se rompió la cabeza. Rosario, gente que la está pasando. ¿Usted va a venir igual el año que viene en medio de todo este quilombo? El año que viene se calma todo. Cuando uno baje a la tierra, ahí se calma todo. Mire que el operativo gustase. Ahí se ordena el territorio. Mire, su amigo Grabois, señor Papa. Mire, su amigo Grabois está ahí. Juntando las... Haciendo... Por eso. Tenemos que ordenarnos. Porque hay varios candidatos. Uno. Un candidato y con ellos... ¿Quién es su candidato? ¿Quién es su candidato? Guadito es bueno. Guadito. Guadito es tremendo. Es bueno para senadores. Guadito es bueno. Claro, es bravo, ¿eh? Guadito es bueno. Cualquiera menos Masa, ¿eh? No le gusta Masa. No le gusta Masa. No le gusta Masa. Habían estado peleados. Nunca se sacó una foto con Masa. Nunca. Crud Diablo. Crud Diablo. Y eso que Masa iba a colegio parroquil. Sí, pero lo quiso invocar. Tenemos muchos de esos que van a... A colegio de Bocados. Sí, claro, claro. Sí, son bravos. Como decía una tía mía, que comen hostia y cagan diablos. ¡No! Van a misa, todo pancho. No son verdaderos católogos. Flor de la V. Tira mucho así. Tenemos... Sí, bueno, Flor. Yo la veo siempre. Usted en Santa Marta ahí no tiene lío con la gente que le hace... Y le voy a mandar un mensaje también a Andrea Tawada. La dejaron afuera de lado. ¿Usted mira Lam? ¿Cómo? ¿Intrusos y Lam? ¿Tira? Y bueno, tiene que distender un poco. Tiene que ver las cosas que pasan en esta sociedad. ¿Pero lo miran vivo o lo miran por YouTube? No, tengo que estar enterado de esto. Ah, lo miran vivo. Qué bien. Lava streaming. ¿Y Santo Padre la ve a Maite en intrusos? Sí, sí, sí. Maite, hay como una pizca ahí, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién? Sí. ¿Con quién? ¿Entre quién? ¿Entre quién? Lo que pasa es que hay muchos pecadores. Con Karina y a Bícoli hay como hay veces que... Son pecadoras, ¿no? ¿Saben la interna de intrusos? No, no, no. ¿Saben la interna? La Tauro es brava también, ¿eh? No, me encanta. La Tauro es brava. Yo conozco a la familia Peñoniori, a Rómulo, su padre, su familia. Son los santos, son muy buena gente. Maite no es el caso, ¿no? No, me parece. No, sí, sí. Salió picante, Maite. Era brava, Maite, ¿no? Salió al papá. No salió al padre, ¿no? Ayer en intrusos mostrábamos cómo grababan la serie de Saúl, de Carlos Saúl. La de 2001. No, no, ahora están grabando la de Menem. Ah, en la Casa Rosada. En la Casa Rosada. De Baraglia. Claro, leo es Baraglia que está igual. Es un milagro que hayan conseguido que es Baraglia. No, y es para lo que sirve la Casa Rosada para hacer un set de tele hoy. Claro, no pasa nada. No, se ve que estaba vacía, no sé. Igual yo les avisaba, hasta la semana que viene también tienen rodajes. O sea, no sé cómo... Ahí estaba Monseñor Laguna. No hay problema con eso de tenerla ocupada. Están todas afuera haciendo campaña. Eran otros monseñores en ese momento. No, yo le quería preguntar a Pancho, digamos, ¿qué pasaría si a ustedes le quieren sitiar Santa Marta? ¿Qué hace? Digo Suso. A Guardia Suiza. A Guardia Suiza. A Guardia Suiza cuando quiso entrar. Como decía el general, bueno, a estos zurdos. No, no, más bien. Papá de derecha. Muy de derecha. Bueno, Guardia decía. O con los sindicatos la triple A. Plin. No, no, no. Pan, cinco. Pan, los fierros los tenemos que recuperar mejor. Susana, ¿cómo los fierros? Eso no es cristiano lo que está diciendo. Por favor. O sea que avala lo de Gerardo Morales. No, no es radical. Está mal. Está mal. Radical que reprime tuto, caca. No. Amnistía Internacional se tiene que expedir. Por favor. Ah, sí es radical. ¿Y se peroniza? En orden. Se desbordó. Se desbordó. Va cambiando. Se desbordó. Se desbordó. Pero particularmente en este caso, porque por supuesto, si un grupo de forajidos y de gángster pretende incendiar una legislatura y la policía intenta evitarlo, eso no se llama represión. ¿No? No sé qué piensa usted. No, bueno. Pero hay veces en que hay que escuchar al pueblo. No, hay que escuchar al pueblo. Sí, sí. Evviamente había docentes que marchaban y que pedían y que reclamaban por el salario. No, no eran los que ayer tiraban la pega. No parecían docentes, santo padre. Los de ayer, los que quemaban los autos y no eran docentes. Uno tampoco se puede poner ahí a preguntar vos qué soga. Bueno, la que se rompió la cabeza. Yo lo vi que eran docentes porque algunos tenían mochilitas de escuela. Y sacaban un par de piedras, ¿no? De las mochilas. Eran docentes que les gustan las piedras. En medetizas tenían piedras, tenían manuales. Creo que había una con una gomera. ¿No? Está muy bien. Qué vales con gomera. Bombas Molotov. Son docentes un poquito fuertes. Marcelo, ¿viste la nueva fórmula de mi ley en la provincia? ¿El abogado, el vice de Píparo? La fórmula para la gente que no sabe es... No, vi a Píparo, no soy el vice. Bueno, escuchá. El abogado Francisco Neto es el candidato a vicegobernador de Píparo. ¿Abogado de quién? Escuchá, ¿eh? Abogado de Cosi Torto. Abogado del posible violador Jonathan Favro. Jugador de fútbol acusado de violar a su ahijada desde que tenía cinco años. Abogado del narco Fred Machado, el cártel de Sinaloa que traficó 10.700 kilos de cocaína. Toda gente linda. Javier, ¿no tenías al abogado de Hannibal Lecter para contratar también de candidato a vice? No, digamos, o sea... Pregunta, lo digo con buena leche, ¿no? No, digamos, o sea, lo que pasa es que vos sos demasiado purista, Johnny. No, está bien. O sea, te quiero ver así de purista con la casta. No, está bien. No decís nada de los parientes que puso Gerardo Morales. Sí, sí, lo dijimos 20 meses. Yo tiene 22 familias. No, o sea, digamos, me parece que como todo liberal, tengo que darle oportunidad a todo el mundo. Si quiere reinsertarse en la sociedad. No, no, él es abogado igual, ¿no? Pero cada uno puede... Está bastante insertado. Cada uno puede defender a quien quiera. Lo que se ve está bastante... Bueno, los abogados trabajan de defender generalmente. Porque los abogados te dicen todos merecen, entienden. Todos merecen... Está en la constitución de Alberti, ¿eh? No, eso es verdad, eso es verdad. Pero no puede elegir también. Pero, claro. ¿A qué le aportan la fórmula, como dice? No, bueno, o sea, digamos, cierto conocimiento que hay que tener para lidiar con los delincuentes. Oh, muy bien. Los conocen muy bien. Digamos, o sea... Vos tenés mala pata técnica y... Si no podés vencerlos, únete a ellos. Bueno, digamos, o sea, sí, es una técnica. No, 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 no. No, 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 no. Cosí torto, qué sé yo. Después, digamos, o sea, ¿por qué no me sugerís vos, gente? No, yo no soy de la libertad. Ayer en la televisión, Javier, no lo defendiste a Gerardo Morales. No, al contrario. Era el día para defenderlo ayer. O sea, digamos, yo no voy a defender a un socio de la casta, un socio de la reta sombrilla comunista. O sea, digamos... Lo que está en juego no es Morales. En los momentos, hay que ponerse del lado de la democracia. Esto trasciende a Morales, ¿no? Una pregunta para ser un poco más específico. ¿Por qué crees que la reta es comunista? O sea, digamos, porque toda su política cultural, educativa, todo... ¿Viste esto del asado? O sea, digamos... Un asado en la 9 de julio. O sea, digamos... Era como un campeonato. Eso es comunista. Ah, como un campeonato. Ah, qué bien. La familia, la familia de la reta, todos comunistas. El padre, los hermanos. Sí. Todos comunistas. Sí, todos vividores del Estado. O sea, digamos, todos comunistas. Un asado en pleno 9 de julio. ¿No te gustó eso? O sea, le faltaban los bombos. Ah. O sea, digamos... Eso más que faltaba el chorispán. ¿Qué vas a hacer, Regalanchoris, ahora? Encima ganó alguien que hace Surubí. Ganó gente de Formosa, además. ¿Cómo ganó alguien que hizo Surubí envuelto en Cáscara? Bueno, ahí está. Ganó gente de Formosa. O sea, digamos, vos aportaste el dato, Willy. O sea, socio de Sildo y Fran. No, no. Digamos, socio de... Bueno, no. Bueno, brazador. Barretas, morales, Sildo y brazador. ¡Toda la misma casta y la misma mierda! Bueno, bueno, Javier, tranquilo. Mira cómo se pone, Marcelo. Una pregunta. Y puede ser un poco incómoda, Javier. Sí. Hay un cierto consenso en los periodistas políticos. Yo no tengo nada que ver con esa gente. La casta periodística. Que sí, que es la casta periodística. Sí. Que sugiere que habría un cierto declive en las expectativas electorales suyas. Declive, o sea, declive... Un cambio de tendencia. Te caíste un poco, básicamente. Estás medio pinchado. Tuqui, tuqui. ¿A quién estará inflando ahora? Yo digo de manera elegante y... O sea, digamos, esos periodistas, o sea, digamos, están temblando porque saben que conmigo llega la motosierra y se les corta la pautocracia. O sea, digamos, por eso. Ahora me quieren bajar. Pero son los mismos que habían hablado. Esa la prometieron. Esa la prometieron mucho, Javier. Bueno, o sea, digamos, sí, sí. Los de Juntos por el Cargo la prometieron. No lo hicieron. Bueno, por eso. Yo no tengo miedo. Pero antes decían que era el fenómeno Millet. ¿Qué pasa con Millet? Bueno, yo me guío por la calle. Hicimos con el DIPI... Perdón, me están llamando. Ah, atendé, atendé tranquilo, Javier. No hay problema. Atendé al aire, no hay problema. Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Mirá. A ver, silencio. A tasas sin interés. ¿Qué es? El 80% de tu... Ah, mirá. Me llaman para... ¿Están vendiendo? Sí. Mirá. Me están haciendo... Volvá, que mirá. Mirá. Pero, Javier, ¿cómo tiene tu teléfono? Es impresionante. Son muy accesibles. El celular de Millet lo tiene pocas personas. Yo lo bloqueo. Javier, mirá. Eso es comunista. Esta es una encuesta en vivo. Es la K. O sea, digamos, no estaré tan caído porque me llaman para ofrecerme nuevos autos para cuando llegue a la presidencia. Suponete que llegás a la presidencia, Javier. ¡Zurdos! No, tranquilo. ¡Zurdos de mierda! Tranquilo. ¡Esta fue la prueba! Tranquilo. Suponete que llegás y te haces lo que le hicieron a Morales. ¿Qué haces? Bueno... ¿Te la quieren pudrir? No, o sea, digamos, está la Constitución y las leyes. Ah, entonces dejás que avancen y entran al Congreso. No, o sea, digamos, la Constitución y las leyes dicen que tenemos que proteger y que el Estado puede reprimir. Ah, bueno. Está bien, está bien. O sea, reprime. Estás a favor de lo de Morales. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Morales? No. Pero Javier dice que sí. La verdad que estoy un poco mareado, ¿no? Pero dicen lo mismo, Javier. No, no es lo mismo. Su problema me parece que es Morales, ¿no? No es lo mismo, porque Morales generó el caos. No, no estoy de acuerdo. Esta no, Javier. No, la verdad que no. Bueno, o sea, digamos, si ustedes quieren defenderlo a Morales... No, no lo dejé. ¿Van a ser socios del litio? No, no. ¿Qué litio? ¿Qué litio? No, no. Sí. Ya veo una empresa en Jujuy, Coean y Asociados. ¿Qué? ¿Qué? Explotadores de litio. Una minera... Ya se armó, ya se armaron esas empresas. Ya armaste la sociedad. Ya está hecha la UTI. Ya está hecha la UTI. Ahí llegaste tarde. Masa, Morales y Fran. La reta, Coan. Listo. Coan. O sea, cierra todo. Mmm, se huele el olor a caca acá, ¿eh? Ojalá. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera tener esos socios? Qué locura. Van a ver y no me va a temblar el pulso. Vamos, muy bien. Ahí está. Eso lo veo. ¿Qué va? ¡Estoy tranquilo, eh! No, no sé nada. ¿Hay algún spot nuevo que se venga? Ayer hablaba José Luis Esper en representación de los liberales. Es un traidor que se vendió. Lo vio con el buzo apretado. Liberales al lado de un peronista como Pichetto. O sea, digamos... Qué raro. Hay muchos que dicen cosas que antes no decían. Usted estaba con Martín Menem, ¿no? El sobrino del precio. O sea, de golpe... Son todos liberales ahora. ¿Se ve que la bajada de línea es todos a pegarle a liberal? No, no. O sea, digamos... No, no. De golpe es Longobardi, que ya sabemos. CNN, Agenda 2030. ¡Otra vez con él! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, maidenismo y soros. Después Jonathan Viales, que tenía como un amigo, Johnny. Bueno... No, no, yo no soy amigo de nadie. De golpe Maite, de golpe Lucas Morando, que también decía... ¡Uy! Estoy viendo el Bitcoin y anda muy bien en streaming. ¿Qué tiene que ver eso? Nos conocemos de la facultad, Javier. ¿Cómo vas a saber? Ahora, de golpe, todos se complotan. No, no. No, no. ¿Cómo ve todas las cosas para ese culto? Yo te estaba preguntando buena onda, Javier. Si tienen presenta en algún spot. No se sumó ningún artista a tu campaña. Raro. Viste que a los artistas a algunos les gustan. Además del DIPI. Bueno. Bueno. El DIPI. El DIPI es candidato a intendente en La Matanza. El DIPI ya está segundo. Claro. Ya está segundo en la secuestra. Gran candidato. Atrás de Fernando Espinoza. Pero el DIPI. ¿Cómo surgió? El DIPI. ¿Cómo fue el...? ¿Cómo se les ocurrió? No, o sea, lo del DIPI. ¿Cómo canta? Lo del DIPI no, porque es un referente social. Es un referente social y además empatiza muy bien con la gente. Lo viste ahí hablando con Canosa. ¿Qué otro candidato? ¡Nombrame un candidato junto por el cargo! ¿Eh? ¿Cuáles son los candidatos hoy en La Matanza, Espinoza y el DIPI? ¡Pinoquial! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, Toti... Toti Clor. La casta tiene miedo. No, que midan. Un gran ministro de Educación, Javier. Que midan y que se han conocido. Se enfrentó contra la ceguera. Hombre, en un barrio de La Matanza a Finocqué te dicen... ¡Ja! Lo conocen. ¿Finocqué? Bueno. Que va. No hay nada fino en La Matanza. En eso tenés razón. Igual las encuertas también, Javier. ¡Ah! ¡Uno cero! Mirá. es el único dirigente político que le preguntaron y tuvo la valentía de decir, admiro a la sociedad norteamericana el señor Finocchiaro el único, así que ojo Javier con ese que... Bueno, está bien si vos sos vocero de Finocchiaro No, no estoy vocero Pero viste, vos decís las encuestas mide, pero las encuestas la verdad le han pifiado en todas las últimas meses Bueno, faltan las PASO Las PASO, claro Todas las otras elecciones no estaba mi foto en la boleta A menos un mes Marcelo, saludamos al señor Carlos Pagni Sí, por supuesto Otro zurdo Pagni Saludos Qué falta de respeto Al número uno, Carlos Pagni Carlos Pagni Perdón por esto Gracias Gracias por el elogio Carlos y yo hemos sido los primeros críticos ¿Recuerdas Carlos? Los primeros que empezamos a preguntarnos Bueno ¿Quién está atrás? Ajá ¿Y quién está atrás? ¿Cómo se financia? No, bueno Yo quiero saber Bueno, veremos Es interesante No, yo dije otra cosa Sí Nada que ver No, no, yo no sabía nada de eso Yo lo que dije ¿Vos querías que juegue Juegue al fleje? Juego No, no, no Yo estoy de acuerdo Yo lo que dije hace mucho tiempo Es que me parecía un lunático ¿No? Voy de más fuerte todavía Bueno Sí Es el momento de los lunáticos ¿No? Sí, claro También en la Argentina Y en el mundo En este siglo XXI Miralo a Trump Los disruptivos Es como que Tienen adhesión Yo les recuerdo Que hace 20 años No gobiernan lunáticos Tengo un saludo Para varios Marcellos Para Marcellos Pazzetti Que nos escucha en Mar del Plata Marcellos Pazzetti Sí Gran periodista Un beso enorme Y para Marcellos Panozzo También Otro gran periodista Periodista Que siempre escucha el pase Bueno Gracias a los oyentes Andrea Ramírez dice Qué increíble que sos, Carlos Felicitaciones Mirá Te redescubrí con la radio Me dice Pareciera que hay algo ahí Hay onda, ¿no? Sí, sí Un tirito le podés meter, ¿no? ¿Eh? Lucas Ah, después te quejás Por favor De los micrófonos Por favor Bueno Gracias Andrés Uñiga Desde Viedma Dice El marido está revisando Las facturas Y le dice a la mujer Si supieses cocinar Nos ahorraríamos O ahorraríamos ¿Qué pasa, Carlos? Un dineral Como Daniel En la cocinera Y ella dice Si vos supieras hacer el amor Nos ahorraríamos Un dineral en el sodero Carlos Alberto Castiñeiras También nos manda saludos Ema Sánchez Albarracín Rubén Héctor Pardo También María Cecilia Echeverría Gracias por hacerme reír En este momento María ¿Quién más? Rubén Bueno Este Hugo Coleman También Dice Mirá Mirá qué cosa Dice A ver Murió un cardiólogo Le rodearon el cajón De puros corazones Y estaba Jaimito Y dice Te imaginas cuando se muere el ginecólogo No, no, no No, no No, no Qué locura, ¿no? Qué locura Ese está bien Me imagino Es muy buen Es de salud Tremendo Sí El amigo El amigo Mario Famá Dice Se encontraban Al borde del precipicio Una oruga y una almeja Podemos chequear, ¿no? Deciden tirarse En el aire La oruga se transforma en mariposa Y sale volando Y la almeja No Bueno ¿Cómo? Mirá que pícaro que está Está bueno porque Queda un cierre Es un rebate abierto Te estás convirtiendo en Elo Podcast Sí Pícaro está, Carlos Esta mañana Sí, sí, sí Gracias, Walter Desde Mar del Plata También Acá dice Saludos A ver, ¿qué dice este? No digas mi nombre Pero por favor Saluda A Ah, mirá De San Andrés de Giles Somos Serafina La Tuya Y Jacqueline Daslolas Saluda, Jacqueline Jacqueline Creo que Sí Escucha Serafina ¿Cómo es? Qué lindo Bueno, Mario Fama dice Un zapatero remendón Tenía una casa Con tres piezas al frente Al taller Ante la crisis Deciden alquilar la pieza trasera El tipo hace un cartel Y lo apoya en la silla La mujer distraída Se sentó Sale a la calle Los muchachos de la esquina Al ver a la mujer pasar Le preguntan ¿Cuánto me va usted A pedir por esa pieza trasera? 25.000 mensuales Se lo alquilo a cualquiera Y por la pieza delantera Ah, no Esa no la alquilo Ahí trabaja mi marido Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ché, ché Ma, ma, ma Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no